El Espíritu del Espíritu El Espíritu del Espíritu El Espíritu del Espíritu El Espíritu del Espíritu del Espíritu El 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 Espíritu Aún tók ámbialon yet viín, pero chingíje sheikh vanil, kumam dióz xixiál eín. Yet bachog yohtag ne elep anima más anil, tol eixin kam gulal yinnach, hati nanig xin, áan linanoch, to nech.